Pensó que era de un mundo diferente cuando la miró Su sonrisa fue la que de repente su ser conoció Pensó que estaba soñando despierto cuando la miró Y si en su alma había sufrimiento, su risa lo borró No le hizo falta hablar para identificar que ya brillaba en el cielo Si las estrellas tienen luz propia y eso es parte del juego No le hizo falta hablar para identificar que ya brillaba en el cielo Si las estrellas tienen luz propia y eso es parte del juego No le hizo falta hablar para identificar que ya brillaba en el cielo No le hizo falta hablar para identificar que ya brillaba en el cielo Si las estrellas tienen luz propia y eso es parte del juego No le hizo falta hablar para identificar que ya brillaba en el cielo No le hizo falta hablar para identificar que ya brillaba en el cielo Sos una estrella, tenés luz propia y eso es parte del juego Sos una estrella, tenés luz propia y si te apagas yo no veo Sos una estrella, tenés luz propia y eso es parte del juego jajaja al final ah porque le dan este tema nunca, nunca le he ensayado nunca le he ensayado ah